Un partido para nosotros, como es ahora que luce, sabemos que pusimos el esfuerzo para voltearlo, el equipo que va a correr todo el partido, la que tuvo la concreta hoy, y por ahí nosotros realmente tuvimos que meterle más ritmo, meterle más intensidad para empatarlo, y así pusimos el esfuerzo. No, sino que creo que nosotros tratamos de dormir el juego con la tenencia, y por ahí buscar un espacio para hacer el 3 a 1, y nada, ellos jugaban a lo que saliera, a tirarle arriba a ver que salía, y sabíamos que no nos iban a empatar así, pero el árbitro tuvo su detalle, y bueno, era para que lo corría. No, bueno, sabíamos que Sermenio de la metapa paralelaba mi cerebro, dos piezas claves, control jeffers, que para nosotros también es importante, creo que hacemos una buena dupla de dos bolas T5, y por ahí sabíamos que para contrarrestar el ataque que ellos querían hacer, y era directo, por ahí nosotros tratar de controlarlo. Bueno, sí, sabíamos que de local teníamos que ganar, yo sí, de momento teníamos que aplicar el acelerador, y por ahí Jason entró, y tuvimos varias opciones de gol, que totalmente no entraron, y bueno, yo sí conseguí con ese regalo, y para nosotros era importante sumarle a tres, estábamos claros de lo que teníamos, y bueno, ya sabemos lo que sucedió al final de este compromiso. ¿Qué es lo que vinieron a arreglar más y verás contra el campeón? Sí, bueno, son situaciones del profe, o sea, ellos lo manejan de su manera, sabemos que todos estamos preparados para jugar en este equipo, y si estamos aquí es por algo, y cada quien que le toque, hará su rol. Por ahí entra Jeffery, y efectivamente nos empatan, si entra y ganamos, es Jeffery. Lígolo, Jalper es el ídolo, yo... No, digo por la posición. No, no, sí, sí, entiendo lo que me quieres, pero también alí, pues, lo puedo decidir, y lo que ya pienso dentro de la cancha, y para nosotros es súper importante no perder en casa, sabemos que la nueva visita, ahora nosotros otra vez ir de visita, bueno, primero que sale la cocua, creo que es fundamental, a pesar del resultado, tenemos que tener los pies sobre la tierra, y eso sí. Sí, eso es lo que más nos duele, pero sabemos que el torneo apenas va enrumbado, y esto nos ha terminado, nos ponemos a ver, estamos peleando en los puestos de arriba, y eso es importante, estar entre los ocho, y para nosotros es fundamental estar entre los ocho, y eso es el fútbol, o sea, el equipo que vino con su planteamiento, si consiguió algo, para nosotros es algo, pero sabemos que tenemos la necesidad de seguir trabajando, de seguir metiéndole, ¿quién más tenemos que irle? Sabíamos que hoy era la posibilidad de tomar el primer lugar del campeonato, y se nos va por detalles, en la última jugada, nosotros, creo que marcamos mal, Lujano anticipó el movimiento de Granados, sabiendo que ellos no tenían la cantidad de jugadores suficiente, como para hacernos daño, y teníamos que resguardarnos nada más, para controlar la acción, y después, bueno, la decisión del penal, ya ustedes podrán valorar, si fue o no fue penal, pero lo que estoy aquí en la parte baja, no, no voy a hablar del árbitro, no voy a hablar del árbitro, porque después el árbitro puede tener una solución muy fácil, de decirle que él me expulsó, agravó, y después, bueno, el penal es penal, ese es el que alfitoja. Yo creo que quitó la pelota, Lujano quitó la pelota, porque en un momento levanta el pie del piso, solo cortó la acción de juego, pero bueno, más allá de eso, nosotros tendríamos que haber hecho, en línea general, un poco más por haber ampliado la diferencia. Liqueando. Yo se lo pedía constantemente, porque este tipo de partidos así son complicados, nosotros leímos que Marlon no había tenido un buen primer tiempo, que nos tocó modificar el sistema, nos tocó pasar a ella de izquierda, vino el empate, a raíz del gol, creo que éramos muy pasivos, teníamos dos problemas para mi concepto, éramos pasivos para recuperar, y éramos lentos para atacar, cuando nuestra fortaleza es en el cambio de ritmo, y en el cambio de, digamos, en una velocidad diferente para poder hacer daño. Entonces creo que lo solucionamos después del gol, cuando aparece la jugada del gol, viene la pelota rápida de un sector al otro, es y marca el gol, y ahí no aprovechamos esos minutos de envión, volvimos a bajar y terminamos el primer tiempo, de la misma manera que lo empezábamos, no teníamos esa vertiente de velocidad, en el último cuarto de cancha, y bueno, lamentablemente, en el segundo tiempo, cuando intentamos replantear, decidimos formarlo, porque creíamos que Montero nos iba a dar, la posibilidad del cambio de ritmo, del desdoble, y Montero participa en la jugada. Claro, pero es que el partido fue raro, nosotros no estábamos sólidos, no estuvimos sólidos, y eso es una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que seguir trabajando, pero en línea general, después ponemos a Jason, porque creíamos que él estaba ya estenuado, venía con un gansal, ya quería patear de media distancia, ya cuando él no quiere encarar, nosotros sabemos que empieza a mermar la fuerza, y pusimos a Jason y entró bien, y entonces claro, creíamos que con esos dos afuera, íbamos a tener la posibilidad de habilitar a los de adentro, y después, hicimos lo propio, ellos que hacían, trataban de darle la pelota a Lezama, que arrancaran individual, o que la agarrara Otero y se fueran individual, entonces nosotros pusimos una línea 4-2, con Jefferson, para tratar de controlar, y lamentablemente se nos escapa la... Si en la última jugada no la marcamos bien, no la marcamos bien, y tenemos nosotros culpabilidad de la acción que sucede en el área, pero la realidad, la realidad, la realidad, es que nosotros perdimos una posibilidad, lo teníamos en el partido, y tratamos de hacer el esfuerzo para ir, pero no éramos un equipo, como fue las últimas dos acciones, que tendría que haber sido así, después de la segunda expulsión de ellos, el ritmo nuestro tendría que haber sido ese, no lo logramos, y por eso después, ya cuando tienes el 2-1, el resultado consumado, lo más lógico es que termines parándote bien, y sacando el partido. Yo se lo decía a los muchachos, era un partido difícil donde teníamos que jugar bien, donde teníamos que jugar bien, y jugar bien era toda la faceta, tapar bien los espacios, ellos se mueven bien arriba, son un equipo muy movido en las diagonales, sabíamos cómo era la situación de aprovechar espacio, ellos son un equipo que se parte, teníamos conciencia de qué iba a ser el partido, pero nosotros tendríamos que aventar un poco mejor con la pelota, creo que ahí voy a fundamentar, por nuestra manera de jugar y por mi manera de plantear los partidos, si la pelota no tiene buen destino, y no es rápida, y no circula constantemente, nos cuesta, nos cuesta desarrollar lo que pretendemos. Lo modificamos en el primer tiempo, yo, en el momento que nosotros pasamos a él y a la izquierda, ya eran 4-4-2, pusimos a ser medio un poco más retrasados, ¿qué pasa? Colina estaba quedando muy solo, ellos adelantaban a montaña, tenían una línea de 3 para recibirnos a la espalda de Colina, y había mucho espacio para que Colina pudiera hacer un filtro, entonces al poner a ser medio al lado de Colina, tratábamos de poblar un poco mejor la mitad, y tener un poco más de salida rápida por ambos sectores, ¿qué pasa? Si no se me estaba cerrando ya, y Esli venía de afuera hacia adentro, entonces teníamos dificultad en cuanto a la amplitud que nosotros necesitamos para poder desarrollar. Hoy en día quizás preocupa algo, No, preocupa no haber ganado. No, no, pero el tema físico, para terminar de rematar el partido, mejor que el rival, y más cuando se tenía superioridad número 3. Lo hemos hecho en la mayoría de los partidos, hoy no fue esa, hoy no fue la situación, pero creo que físicamente no estuvimos más rápidos, más dinámicos que ellos en ningún momento del partido, creo que no fuimos más explosivos, no cambiamos de ritmo en ningún momento del partido, como para decir que no lo terminamos, creo que el partido en línea general fue muy plano en ese partido. 5 minutos, pelota que va quedando para Otero, ataca Carabobo, ahí aparece Otero, mete la pelota en el área, se mete Tortolero, penal, penal, está pitando el árbitro, penal a favor del equipo del Carabobo, sobre el minuto 90 de partido.